Con mi dulce lamento, con tu sonrisa es dulce y agradable Con el viento, no se pasa de cruzar Vine a mover la cintura, me grita pa' bailar Y en la prueba me cumbia La siempre desea otra, cuando a meto a mi nera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!